... Imaginen por un instante que el simple hecho de dar un abrazo pudiera resultarles doloroso. Pues así es como se sienten muchos enfermos de fibromialgia con mucha frecuencia. Pero aparte del dolor, que es el síntoma clave por excelencia que se presenta en todos los pacientes, hay otra serie de síntomas y comorbididades tales como la fatiga, la rigidez muscular matutina o posreposo, después de una siesta o al levantarse, depresión, problemas cognitivos o de concentración, problemas gastrointestinales, alteraciones del sueño, sequedad. Todo ello hace que la calidad de vida de estos pacientes esté muy afectada y que si bien los síntomas o el impacto físico de la fibromialgia predomina sobre el psíquico, el impacto emocional es muy alto. ¿Quiénes padecen la fibromialgia? Pues en un 95% son mujeres, suele aparecer en torno a los 50 años y es una enfermedad crónica pero no degenerativa. Esto significa que no va a ir a peor. Lo que sí que sabemos es que no tiene cura y que por lo tanto no deben creerse, no se fíen de los remedios milagrosos ni las dietas que afirmen curar la fibromialgia. No hay nada que cure la fibromialgia, la comunidad científica aún sigue explorando cómo podemos ayudar a estos pacientes y lo que sí que puede hacer un paciente una vez sabe que tiene fibromialgia es convivir y tratar su enfermedad de la mejor forma posible y en eso está trabajando mucha gente hoy en día. La fibromialgia es un síndrome de sensibilización central. Esto significa que mi cerebro identifica como dolorosos estímulos que para una persona normal no lo serían y esta sensibilización central hace que también esté expuesta o interprete con mayor sensibilidad el medio, el entorno. Por ejemplo, los cambios de temperatura, el frío, el calor sí que me va a ayudar, los cambios de presión suelen afectar a estos pacientes. ¿Qué es lo que la causa? ¿Cuál es el origen, la etiología de la fibromialgia? Pues si bien sabemos que hay un componente genético marcado, que confirmamos por el hecho de que se presenta mucho más entre madres, hijas y hermanas, también sabemos que la fibromialgia muchas veces la desencadena un estrés y que si hay esa predisposición genética, el hecho de que se produzca un evento estresante puede hacer que finalmente aparezca. Por ejemplo, sabemos que situaciones de mucha tensión física o psíquica desencadena o pudiera desencadena fibromialgia. Esto pasa, por ejemplo, entre los supervivientes del holocausto, personas que han estado expuestas a posturas inadecuadas o han estado expuestas a trabajos con mucha carga física durante la infancia o ya de adultos, tanto en el hogar como en casa, personas expuestas a violencia en el hogar, personas que han superado un cáncer o cualquier otro tipo de patología severa, o incluso algún accidente de tráfico. Sirva de ejemplo el caso de la pintora Frida Kahlo, la pintora mexicana, que fue atropellada por un autobús y ella asocia ese evento con la aparición de un dolor crónico que sobre todo se manifestaba en ciertos puntos miofaciales, hipersensibles que ella dibujaba y que curiosamente luego a posteriori han coincidido muchos de ellos con el criterio de diagnóstico que se basa desde el año 90 en la determinación de 18 puntos de dolor o puntos gatillo y este criterio del Colegio Americano de Rheumatología es a día de hoy un poco el que se toma de referencia junto con una completa estudio clínico. Sabemos que en el 2010 se creó otro criterio de diagnóstico más basado en los síntomas porque la fibromialgia no es solo dolor, como os comentaba anteriormente, hay muchos más síntomas que también afectan mucho al paciente, pero sigue siendo algo muy poco objetivo en un proceso dinámico que necesitamos mejorar y donde toda ayuda es poca. En ese sentido las técnicas de neuroimagen están consiguiendo objetivizar y hacer que la gente se crea la fibromialgia. La fibromialgia no es ninguna histérica ni nadie que se inventa o somatiza o magnifica el dolor. Hay una activación de las áreas cerebrales relacionadas con el dolor en mayor medida en el paciente comparado con una persona sana. Tampoco se inhibe ese dolor de la misma forma en un paciente que una persona sana. Por lo tanto eso en un futuro podría ayudar a discriminar de forma objetiva, pero mientras tanto nuestro grupo trata de poner su granito de arena a través de los test de condición física. El grupo del cual pertenezco en el estudio de la fibromialgia lleva 10 años trabajando en una muestra de cerca de 600 enfermas de fibromialgia de todas las provincias de Andalucía. Una muestra muy representativa, lo cual nos permite dotar de, contar con un estudio epidemiológico que es casi único en el mundo y donde estamos explorando y abriendo distintas líneas de investigación. En lo referente al diagnóstico, como les decía, los test de condición física, que son pruebas muy sencillitas para ver la fuerza de prensión que tiene una persona, la flexibilidad, la capacidad cardiorespiratoria, que no se canse subiendo unas escaleras. Sabemos que ayudan a discriminar un paciente, una persona enferma de una persona sana, o al menos nos ayuda a descartar la presencia de fibromialgia junto con otras herramientas de diagnóstico, no como una única herramienta de diagnóstico. También hemos visto como la condición física, lo que os comentaba, la fuerza, la resistencia, está muy relacionada con la sintomatología y que conforme más condición física tenga esa persona, menos dolor y menos afectación de la fibromialgia tendrá. ¿Cómo se trata la fibromialgia? Pues básicamente a través de enfoques multidisciplinares. Necesitamos que distintos profesionales trabajen juntos, codo con codo, para mejorar la expectativa y la esperanza de vida, porque no debemos olvidar que, aunque no es una enfermedad degenerativa, sí que es cierto que muestran un perfil que podría agravar o predisponerlos a padecer enfermedades cardiovasculares. Lo importante es, por una parte, la farmacología, que debe estar individualizada con el paciente, por otra parte, la terapia educativa o psicológica, sobre todo son terapias de afrontamiento activo del dolor, el paciente tiene que acostumbrarse a convivir con el dolor en su día a día, lamentablemente, y por último tenemos el ejercicio físico, que es una herramienta clave en el tratamiento de la fibromialgia, porque actúa a través de distintos mecanismos. Sobre todo, funciona rompiendo lo que denominamos el círculo de la inactividad física. Un enfermo de fibromialgia suele moverse menos, de hecho, solo el 20% de los pacientes de fibromialgia andaluces cumplen con las guías, con las recomendaciones de actividad física, y su condición física, lo que os comentaba de la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, es igual al de una persona de 90 o 95 años. Está muy degradada esa condición física. Cuando una persona tiene dolor, lo que suele hacer es evitar el movimiento por el miedo al dolor. Entonces, como me duele, no me muevo. Como no me muevo, cada vez tengo menos condición física. Como tengo menos condición física, la sintomatología es más grave. Cada vez me siento peor, me duele más, estoy más deprimido, más me cuesta moverme. Con el ejercicio rompemos ese círculo vicioso y, aparte de evitar esa involución de la condición física, que va a estar tan relacionada con la sintomatología de la enfermedad, aliviamos los propios síntomas de forma aguda. Sabemos que el ejercicio incrementa el umbral del dolor. Eso significa que el estímulo tiene que ser más fuerte, me tienen que pegar más fuerte para que yo lo interprete como doloroso. También mejora la calidad del sueño, mejora la calidad de vida, reduce la fatiga a través de estimulaciones neuroendocrinas, en concreto, muy positivas para el paciente de fibromialgia. ¿Y qué tipo de ejercicio es el que vendría bien? Pues sabemos que el ejercicio en agua caliente, a partir de 30 a 31 grados al menos, es muy positivo, porque, aparte, produce un relajamiento de la musculatura, pero el ejercicio en seco también tiene sus ventajas. Incluso el tai chi, la biodanza, ha demostrado en nuestro grupo ser un tratamiento eficaz para mejorar la sintomatología de la fibromialgia. Nosotros nos recomendamos integrar todas las cualidades físicas dentro del programa de ejercicio. Eso significa desarrollar la fuerza, la resistencia aeróbica, la flexibilidad, incrementar el número de juegos que trabajen o traten de desarrollar nuestra capacidad cognitiva, por lo que decíamos de los problemas de concentración. Un enfermo de fibromialgia no puede muchas veces ni recordar un número de teléfono, y se lo acabamos de decir. Es importante entrenarlo también a través de las sesiones de ejercicio físico. Y, por último, también nos ayuda a perder peso. Y el sobrepeso y la obesidad, al menos en nuestra muestra, ha demostrado estar muy relacionado con la sintomatología, con el dolor y con el resto de síntomas, por ejemplo, con la fatiga. Si hacemos ejercicio, controlaremos el peso y probablemente tengamos más probabilidad de estar en un estado de enorme peso, que es lo deseable en estos pacientes, para aliviar los síntomas. Y me gustaría acabar con una reflexión, con un aprendizaje que le debo yo a la fibromialgia, y es la asociación que parece existir entre estrés, entre situaciones de estrés agudo o incluso crónicas, tristeza, angustia y dolor y patología. Por lo tanto, uno de los mensajes o aprendizajes que podemos aplicarnos todos es tratar de sonreír y de ser felices. Muchas gracias. Gracias por ver el video.